La revela maravilla, Maronito y Laragón Están llegando al carario, también los callereos Los mamangeles, los rosarios, Miguel Enriquez con su salto y grueso A ver que voy, no olvides nada, a ver que voy A ver que voy, no olvides nada, a ver que voy No olvides nada, a ver que voy, que es bonito A ver que voy, no olvides nada, a ver que voy Si bien, no olvides nada, a ver que voy ¡Seguro, no olvides nada, a ver que voy! ¡Seguro, no olvides nada, a ver que voy